Se subsume en cuanto a las soluciones, preguntaba entonces Carlos Troete, ¿cuál serían las soluciones? El modelo, el modelo económico suficientemente demostrado que ha fracasado en más de 50 y tantos países a lo largo de casi 100 años va a cumplir la revolución de Ochevique el año que viene y ha fracasado estrepitosamente y entonces no había necesidad de que nosotros transitáramos este camino no era necesario y peor aún, la mayor bonanza que hemos tenido jamás Yo le voy a recomendar un libro que es bien interesante, de diversos temas el tema del pacto de punto fijo al pacto de la mano y entonces ahí se describe, no en el mismo literario, el pacto gráfico, el cuadro, el estadística y hoy somos varios autores, escriben la parte economía, pero como tú, la ganadería, el otro lo de cultura y así sí se hacía, por lo tanto y así sí se hacía, por lo tanto